Llevo en tan poco tiempo y ya besas otra boca Dime cuán fue mi error Si mi único delito solo fue el amarte Un sueño en ver miedo Y él me ha robado el truco para enamorarte Dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, no sé, no me están matando Y dile en su cara que aún por mí supiré me pegué Y dime que me amas, aunque sea mentira Tú sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Y aún por mí Suspí ¡Viva!